Buen día para toda la gente, tan estructural hermano. ¿Quién ha tenido un sueño aquí en toda su vida? Levanten las manos, ¿quién tiene un sueño? ¡Ey! Levanten las manos, manda, le estoy hablando, ¿quién tiene un sueño? ¿Qué vais? He tenido muchos, aquí están varios hermanos. La enfermedad y la inseguridad en el conjunto de instrumentos financieros al servicio del campo de la industria y del poder. Y en el plan nacional de Oaxaca. Solo fue un sueño, solo fue un sueño, solo fue un sueño que en mi mente lo pensé, pero cuando desperté nadie le ponía empeño, nadie le ponía empeño. Como yo lo imaginé, solo fue un sueño que no hubiera gente pobre, que no hubiera mucha hambre, que no se derramara tanta sangre. Solo fue un sueño, solo fue un sueño que los españoles no llegarán y que el tiempo de los mayas acabara, que nuestra cultura perduraba. En torno a mil shamanes terminaba, la sabiduría mística alumbraba, el arte con las pecas por si lo explotaban, no les cortaban si no les cortaban. Los políticos no eran raperos, que les interesaba más el pueblo que los eros. Ya, ya, yo soñé igualdad entre hombres y mujeres, respetos extranjeros y locales, sin maltratos ni rivales. Ya, ya, yo soñé que había mucho trabajo, y que el náfrico no estaba del carajo, y que los sueldos eran altos, no tan bajos, y que el estudiante tenía empleo y no chambeaba en los tacos. Yeah, yo tuve un sueño para ti, para ti, para todos ustedes, hermano, un mundo mejor. Solo fue un sueño, solo fue un sueño, solo fue un sueño, solo fue un sueño, en mi mente lo pensé, pero cuando desperté, no fue más que un sueño, nadie le ponía empeño, nadie le ponía empeño, nadie le ponía empeño. Yo también tuve un sueño, y soñé que despertaba, que todo mi alrededor cambiaba, ya no había árboles ni animales, se los habían tragado las ciudades, le repetía a su tira que no saldes, había mucho calor por todas partes, pero me di cuenta que no era un sueño, fue una pesadilla, me desperté jugando y cuchillas, pidiendo que no fuera cierto, y tanto por otro no me pasé sin mentiras, solo fue un sueño, solo fue un sueño, que en mi mente lo tendré, pero cuando desperté, nadie le ponía empeño, nadie le ponía empeño. Solo fue un sueño, solo fue un sueño, solo fue un sueño, que en mi mente lo pensé, pero cuando desperté, no fue más que un sueño, eterno, no fue un sueño, no fue un sueño. yo sin que mucha gente me escuchaba, y cada pachamama con mi reza recetaba, la curaba, la plantaba, la cultivaba, la bendecía, y a su tico les decía, que cuiden la ecología, la ciencia divina que no está perdida, tu cama es la que nos da la vida, el oxígeno y el agua, es la fuente de vida, no fue un sueño, no fue un sueño, solo fue un sueño, yo también tuve un sueño, lo convertí en una mesa, rellenar de verde a nuestro planeta, solo fue un sueño, solo fue un sueño, y la ciencia divina que no está perdida, pero cuando desperté, no fue un sueño, no fue un sueño, no fue un sueño.